El tiempo que todavía auguran algunas lluvias para la zona centro, occidente, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, no así para la parte norte del país, en donde en el comienzo de la semana que estamos próximos a comenzar y el término de este fin de semana, esperamos más bien altas presiones dominando en la parte norte de la República Mexicana. Así que junto a esto, vienen temperaturas que estarán dejando un ambiente caluroso. En la zona centro del país, algunas precipitaciones y las temperaturas que estarán ayudando a que el ambiente no sea tan caluroso en próximas horas. Hablamos de Betes, una tormenta tropical que recordarán, ayer anunciábamos que estaría acercándose hacia las costas del sureste, en los Estados Unidos, particularmente en Texas, en donde estará favoreciendo con vientos que van de los 95 hasta los 115 kilómetros por hora. Es una velocidad importante y por supuesto que las características de Betas como una tormenta tropical todavía son importantes y de consideración, pero hacia el sureste de la Unión Americana. No hay riesgos por Betas hacia el territorio nacional, así que las temperaturas van a aumento y llegan las altas presiones al norte de México. Hacemos un recorrido que inicia en Ciudad de México, temprano 13 grados, después llegamos a los 22. 30 esta tarde para Monterrey, continúa soleado, caluroso y así los siguientes cinco días. En Guadalajara, Jalisco, medio nublado, lluvias y algunas tormentas. La temperatura hoy sube por lo menos a los 26 grados y se queda bajo cielo mayormente nublado en próximas horas. Hacia el sur del país continúan las lluvias. Atención en Oaxaca, 14 grados temprano, 24 para Aguatulco. En ambos casos se repite la posibilidad de lluvia con cielo mayormente nublado. En Acapulco, 31 la temperatura más alta. 30 para Ixtapa. Toluca estará llegando a los 18 grados luego de una mañana con frío moderado. Muy fresco, moderadamente frío también para la capital de Puebla, pero después mejora aunque será una tarde templada acompañados con algunas lluvias durante la tarde de hoy domingo. Sube la temperatura a los 25 grados en el caso de León. Continúan áreas con lluvia en Veracruz. En Jalapa, particularmente 21 la temperatura más alta. Veracruz con 23 llegando a los 32 para hoy por la tarde. 9 grados temprano en Tlaxcala. Amarece frío, después mejora aunque de forma temporal. Y también se estiman algunas lluvias. La capital de Coahuila, Saltillo, 21 horas más tarde. El cielo parcialmente soleado, ya no hay lluvias. En cambio para Pachuca, sí, se espera una tarde con precipitaciones. Cielo medio nublado y sube la temperatura por lo menos a los 18 grados. El norte de Tamaulipas, Nuevo Laredo, alcanzando temperaturas máximas de 32 grados en promedio. También para Reynosa, viento moderado a fuerte en su velocidad. Para Batamoros, San Fernando con 31 llegan a los 32 en Victoria. Esta tarde, 33 hacia el sur del estado, particularmente ahí en Tampico. Hará una tarde cálida para la capital de Chihuahua, llegando a los 27 grados con una tarde bajo cielo soleado. Más caluroso en Ciudad Juárez, 30 grados en la máxima. No llueve hacia el norte del estado de Coahuila, Ciudad Acuña, Piedras Negras. Se empatan con máximas de 32 grados. Monclova llega a los 29 bajo cielo parcialmente soleado. La capital de Durango, en cambio, es otra historia porque sí se esperan algunas lluvias. Con cielo medio nublado y sube la temperatura, pero llega nada más a los 23 grados hoy por la tarde. Tiempo seco para la laguna y se extiende hacia el comienzo de la siguiente semana, 16 a 30 para hoy. Soleado, despejado a partir de lunes y martes. Áreas con lluvias se van a registrar en algunos sectores del noroeste del país, como lo es en La Paz, en Los Cabos, en Sinaloa, en la playa de Mazatlán. Se esperan algunas lluvias contrario a Los Mochis o en Culiacán, en donde será una tarde muy calurosa, con una máxima de los 36 a los 37 grados. Tomen precauciones en Mexicali porque todavía están apuntándose temperaturas de más de 40 grados. Hoy les tocan 42 con cielo soleado, mañana llegan a los 41. Pero antes, 25 grados, precaución en Hermosillo, 40 grados la máxima, 26 temprano. El calor es de tiempo completo, mientras que en Tijuana amanecen con 17, llegan a los 26, se mantiene soleado. Y así se queda hasta el comienzo de la próxima semana. Es esto y hasta aquí por lo pronto la información del pronóstico del tiempo. Continuamos. ¡Gracias!